Bueno, antes de ir con nuestra unidad móvil satelital a Rufino, donde hoy ha pasado muchas cosas y donde además está Roberto Mena con Juan Carlos Cuesta y con una profesora de un colegio que va a contar una cosa alucinante, que es el miedo que los chicos transmiten de lo que le pasa a la noche en Rufino, porque tienen miedo que le pase lo mismo que a Natalia, que es realmente una cosa impresionante. Quiero decir lo siguiente, ayer hicimos la interpretación de esta carta con la presencia de María Rodríguez. Te lo dije bien ahora porque siempre se me quedó lo de Cristina, con María Rodríguez. María Rodríguez, antes de empezar el programa, me dijo una cosa. Yo, como por respeto a una chica que ha sido asesinada tan brutalmente, hay ciertas cosas que a lo mejor no digo. Bueno, supongo que uno respeta las decisiones de cada uno. Bueno, mientras estaba cursando el programa, nos mandó un mensaje Susana López-Abaleta, que también es grafóloga, y dijo, hay muchas cosas que todavía no se dijeron de lo que hay ahí. Y la idea es que precisamente nos lo pueda decir. Yo no sé, no para confrontar, sino a lo mejor para complementar lo que María Rodríguez ha dicho. Exacto. ¿Qué ves vos que no haya visto María? Bueno, ante todo tenemos acá, que coincido en el mismo respeto que tiene María, dado que es un adolescente que no está. Entonces, ¿qué es lo que puedo observar? Que es una adolescente ordenada, de buen gusto, de corte estético, que en este caso... Ahora, espérame un segundito. Sí. María ayer señaló que este espacio es como alejarse del pasado. Bueno, yo podría agregar que... ¿Es alejarse del pasado o para vos es una cuestión de buen gusto y de equilibrio? Pero yo podría decir que hay un ordenamiento de corte estético que ella está intentando, ¿sí?, tomar distancia de la familia, haciendo su propia vida. Quiere decir que no es una niña que ha estado pegadita a la pollera de su mamá. O sea, quiere decir que ella, de alguna u otra manera, ha estado intentando hacer su propia vida. Eso lo hacen todos los adolescentes también. No todos. No todos. Porque hay quienes les cuesta más desprenderse de la familia porque se sienten más seguros. Quiere decir que acá hay una personalidad en la cual hay un autocontrol que si bien es muy sociable, que tiene una buena relación con los demás, lo que se puede observar es que hay una carencia emotiva. Hay como una dificultad para expresar sus emociones y sus sentimientos en esa verticalidad. En ese estrechamiento de letras vemos ahí que hay una opresión, que es muy posible que esa inseguridad o esa no miedo, porque no es una, digamos, escritura en la cual haya miedo... Yo te voy a hacer el interrogatorio al revés. En vez de que vos hables, yo te pregunto. Sí, cómo no. Acá hay un tema que es clave. Sí. ¿Hay miedo en esta carta? ¿Vos crees que en esa letra hay miedo? No. No hay miedo. ¿Qué es miedo? Bueno, miedo es una emoción profunda frente a un peligro. Hay miedos a la soledad, a los espacios libres. A ver, eso es lo que quiero saber es lo siguiente. Exacto. No hay miedo. No hay miedo. No, no. O sea, no es una chica que viviera con miedo dentro de su casa. No, de ninguna manera. ¿Es una chica que vivía sin afecto dentro de su casa? Es que ella no expresa sus afectos. Hay que ver la escritura de la madre del padre para ver cómo eran ellos afectivamente. Lo que sí podemos observar es que, por ejemplo, tiene dificultad de adaptación. Bueno, lo que marcaba María, sí, esto, yo, desde el emocional, la letra M se relaciona con la madre. Y no se ve en todas las M. Tenemos que tener en cuenta que al tener meningitis, la meningitis produce una rigidez en toda la musculatura en general. Entonces, en esta escritura tenemos que analizar algunos rasgos, no todo. ¿Vos me querés decir que si la M está relacionada con la madre, la P está relacionada con el padre? Exactamente. Y observen qué interesante. A ver. Desde acá, sí, hasta acá hay 10 renglones. Sí. La letra P está diseñada 11 veces. De esas 11 veces, 8 son todas diferentes. Lo que nos está indicando... A ver, acá está P, P, P... Sí. Voy a decir que acá hay 11 veces, ¿sí? 11 veces la letra P. Y 8 son diferentes. Y 8 son diferentes. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que me está indicando desde el emocional que hay una, por parte de ella, una diferente valoración del padre. Y de la madre. Exactamente. Y en la madre, en cambio, teniendo en cuenta lo que decía recién, esa rigidez debido a la meningitis, no se ven conflictos en la relación materna, madre-hija. Y acá yo haría una interrogante. O sea, ¿ella se llevaba mejor con la madre que con el padre? Sí. Incluso acá se puede observar que con el elemento masculino, sí hay más cambios y alteraciones. Quiere decir que esa valoración variaba. Otro aspecto interesante sería destacar, si pudiéramos saber, a través de personas muy cercanas, como la abuela o la madre, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué le sucedió a los 6 años? ¿Por qué? ¿Qué pasa a los 6 años? Eso pregunto, justamente. Cole, acá tendría que estar la palabra Cole, exprese. ¿Y qué pasó a los 6? Sería interesante, esa es mi pregunta. ¿Por qué? Desde el emocional, preguntarle qué podría haber ocurrido a los 6 años. Otro aspecto interesante, amable... Pero, ¿qué ves acá que haya pasado a los 6 años? Algo pasó. Algo pasó a los 6 años. Algo pasó cuando ella tenía 6 años, que sería cuando empieza la escuela primaria o, digamos, o segundo grado. Tengo noticias, si es correcta, que esta escritura es de hace 3 meses. Sí. Por lo tanto, lo que podamos observar de ellas es muy reciente. Yo veo acá que hay una actitud amable con la familia. Después hay otra cosa interesante. Acá, ¿cómo te extraño? Hay una oposición. Esa oposición, ¿sí? ¿Ven? ¿Cómo te extraño? También tiene que ver con un contraste de sentimientos y de afectos. De una actitud de entrega, de darse. Y una actitud de retracción que está relacionada con esto también. Es interrogante. A ver, Susana, toma asiento. Lo que quiero saber es lo siguiente. Hay otro aspecto muy interesante para mostrar ahí. Ahora me lo vas a decir porque tengo que ir a un corte. Pero yo lo que quiero saber es lo siguiente. Ahí, en esa carta, ¿hay algo que vos puedas decir? Ahí hay un secreto que nosotros no podemos develar y que puede significar algo que ella vio o sospechó. Concretamente, acá lo que se sabe... Con la mano en el corazón... No aparece nada. Sí. Aparece algo. Sí. Aparece un secreto que ella guardaba. Hay algo... Se los muestro después. Hay una letra puntual, pero además... A ver, ¿dónde está el secreto? Mostrame la letra. Perdón. ¿Cuál es la letra que guarda el secreto? Hay dos cosas. Acá. En esa letra... Perdón, no te estoy dando la espalda. Es una A corta. En esa letra, acá, hay una preocupación, ¿sí? Hay algo que ella, digamos, sabe, pero lo exterioriza, lo saca, lo comunica a alguien. Pero lo que se podría observar es que hay algo que ella sabe. Ella, en todas... Vamos a hacer un corte, ahora lo vas a contar. Vamos a hacer un corte, por favor. Esta noche, en Hora Clave... No le pido más a Dios. O sea, le agradezco a Dios. Me ha dado demasiado, Mariano. Si yo tengo que guardar dos pedidos para Dios, en el momento justo... Bueno, antes de ir, ¿vos querías agregar algo más? Me gustaría agregar algo más. Rapidito, por favor. ¿Puedo mostrarlo? Sí, podés mostrarlo. A ver, vamos. Sí, porque es muy importante que en esta personalidad, de este adolescente, no hay rasgos de tristeza, no hay melancolía. Y, contrariamente a todo esto, les quería mostrar, observen. Acá, acá, así, este final, sí, acá, que sigue. En toda la escritura, todos los finales son ascendentes. O sea, que nos está indicando alegría, optimismo, euforia, incluso impulsividad que a veces se frena. Y acá, en la última línea, donde en la postdata le pone, escribime, espero tu carta, es totalmente ascendente. Y la escritura, cuando llega al final, es la parte... O sea, no hay nada siniestro, insumido. Nada, nada, al contrario. Lo que hay es un secreto, nada más. Que ella algo sabe. Bueno, vamos a... Toma asiento. Nosotros nos vamos ahora a Rufino, allá estamos con nuestra unidad móvil satelital. No, no nos vamos con la unidad móvil satelital, ¿no? ¿Estamos? Sí, bueno, no me asuste. A ver, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Chiche? Buenas noches. Me parece que dentro de poco, además de enviarte cartas de Natalia, desde Rufino, te vamos a tener que mandar también los cuadernos de la escuela de los chicos. Porque es notable cómo se ha incrementado lo que te contaba ayer en el móvil de anoche, esta percepción por parte de los chicos de mucho temor y también por parte de los padres, como es lógico. La muerte de Natalia ha sumido, no queremos alarmar, en una especie de psicosis, pero sí en signos más que evidentes sobre la preocupación que tienen los padres y los cambios de conductas que se pueden evidenciar en los chicos. Roberto, yo sé que ahí está Noemí Nerodio, que es una profesora que... Pero prefiero primero hacer una pregunta que me quedó pendiente ayer a Juan Carlos Cuesta. Estamos ahí en la radio de Juan Carlos, ¿no? Creo. Exactamente. ¿Cómo le va, Chiche? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Lo que quería preguntarte es lo siguiente. Vos mencionaste ayer un tema de deudas que aparecieron y que sorprendieron mucho al juez Fraticelli y después mencionaste la vuelta, digamos, como una especie de sospechoso, yo diría sin demasiadas pruebas todavía, sobre el kinesiólogo. Primero quiero hablar del tema. ¿Qué deudas tenía esa mujer que el juez no supiera? ¿Y de qué monto estamos hablando? Bueno, lo que se ha mencionado es que hay algunas deudas aquí en Rufino, de comercios, donde ella compraba, vamos a poner el ejemplo, cosas en un pequeño supermercado y que desde enero, febrero, no se habían abonado. Ella le había llamado telefónicamente en algún momento mencionando que tenía un hermano que estaba con una enfermedad, en una situación muy difícil y que todo el dinero se estaba enviando para esa situación. En ese supermercado, Juan Carlos, perdóname que te interrumpa, ¿en ese supermercado hacía compras para la casa o para otra casa o para la casa de alguien? No, 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 no. Era para la casa. Iba justamente Natalia muchas veces a buscarla y no solamente en ese lugar, al juez Fraticelli le han aparecido a través de la gente que tiene una relación con él, que ingresa permanentemente en la clínica, con algunas pequeñas deudas que realmente le sorprenden porque él el dinero se lo entregaba a la señora para que efectuara compras. A mí me llama hasta la atención en una de las cuantas hipótesis que hacemos aquí en Rufino, el dinero que faltó o que se mencionó esa noche, los 2.000 dólares que le faltaban al juez. ¿Cuántos faltaron? ¿Habrán faltado esa noche del crimen de Natalia o a lo mejor faltaron a lo mejor unas horas antes o unos días antes? A lo mejor el juez no sabía y faltaron, si ella evidentemente empezó a tener problemas de dinero porque se lo daba a alguien o porque lo gastaba de algún modo que no lo podemos saber ahora, evidentemente puede haber faltado de antes. Juan Carlos, yo noto que se empieza a cerrar como el círculo sobre Graciela, ¿sí? Esto es la sospecha, por lo menos que todo indica que se empieza a cerrar el círculo sobre ella. ¿Vos coincidís en que el círculo se cierre sobre ella y sobre el kinesiólogo, por ejemplo? No, yo no descarto una tercera persona en base a los elementos que maneja el juez y a lo que podemos manejar nosotros aquí con distintos comentarios de allegados al juez Fraticelli. El juez Fraticelli creo que lo que está tratando de buscar es el móvil, por algunas versiones, de cómo ocurrió todo esto. Él menciona que hay una tercera persona que ingresó a la casa por que le abrió la puerta alguien que conocía a esta persona que ingresó. Esto tiene una relación a una tercera persona que es allegada a la casa. ¿Y que Natalia los vio? ¿Puede ser esa? No lo sé, no lo sé. No lo podemos saber tampoco. Pero bueno, ya dentro de pocas horas probablemente lo sepamos. La otra pregunta que te quiero hacer, ayer te la hizo Fernández, yo te la reitero. ¿Por qué crees que el juez no abandona sus fueros y realmente aclara todo lo que tiene que aclarar y puso un abogado para que lo defienda en su condición de juez, digamos? Yo le diría casi con seguridad que el viernes el juez Fraticelli va a hacer una conferencia de prensa donde por supuesto va a estar el abogado que hace minutos dialogó con usted. Bueno, esperemos que entonces el viernes ya la primera vez que vamos a finalmente conocer la versión del juez Fraticelli sobre lo que ocurrió en esa noche del crimen. Roberto, vos estás ahí con la profesora Noemí Nerodio que creo que quería contarnos qué es lo que le está pasando a los chicos en Rufino respecto al crimen de Natalia. Sí, Noemí además de ser periodista de aquí de FM Universal es maestra primaria y ella recibe de primera mano los problemas que le transmiten los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que le comentan, Noemí? Claro, un poco esto surgió de los llamados a la radio y de los comentarios que, bueno, yo hice con mis compañeras. El tema es que los chicos están muy asustados en las edades más chicas tratan de pedir a los padres que los acompañe al baño que les prenda la luz especialmente de noche y hoy tenía un comentario de uno de los chiquitos, ¿no es cierto? que tiene hermanitos y yo le pedí a su mamá que vigile a los hermanitos a ver si están tapados es decir, que no se tapen la cara por miedo a que se asfixien es uno de los problemas y otro de los adolescentes que piden dormir con sus padres Bueno, Noemí déjame hacer un corte que enseguida volvemos allí para hacer el cierre esto es para que midan a veces los efectos de los medios de comunicación porque hay que tener cuidado estos chicos bombardeados todo el tiempo precisamente con esos mensajes de muerte vamos a un corte ya volvemos Bueno ¿por qué pusiste el tema de los seis años justo? ¿qué advertiste en los seis años? porque es cuando se empieza a escribir y ahí aparece un... no porque digamos desde la grafología emocional aplicando la teoría de Kurt Honroth hay palabras reflejas que cuando se alteran su simbolismo se relaciona con lo que nos está indicando la palabra entonces ella marca el número seis pero perfecto en cuatro partes o sea que evidentemente voy a decir que en los seis a los seis años y hasta ahora todo eso que yo veo en el 100% ha sido efectivo ¿qué le pasó a algo que fue clave a los seis años? o sea que si hubiera sido un siete eran los siete años exactamente veamos qué teoría Roberto ahí volvemos a Rufino estábamos en las pesadillas de los chicos y en los efectos de los medios de comunicación quisiera que me cierres con la última versión que hay sobre estas horas allí Juan Carlos nos dio con mucha seguridad que en las próximas horas sale de la clínica Santa Fe el juez Fraticelli seguramente para enfrentar y decir su verdad y la única que va a quedar presa por ahora es la madre o sea que se va cerrando el círculo me parece Chiche usted mencionó en un momento la tercera persona que era el kinesiólogo todavía no lo sabemos lo que menciona Fraticelli a sus amistades de que hay una tercera persona pero él no acusa al kinesiólogo él sabe quién era la tercera persona si deja Chiche si deja trascender a través de sus abogados la posibilidad de que haya sido el kinesiólogo o alguien más incluso anoche los abogados de Fraticelli fueron a reclamarle al juez Rizo que acelerara el pedido a la empresa telefónica de las llamadas que se realizaron en la noche del crimen entonces con esto es una formalidad en realidad no tiene sentido ese pedido más que desviar la atención y demostrar que el juez Fraticelli está seguro de su inocencia ahora el punto es cuántos llamados se hicieron desde la casa del juez Fraticelli en el periodo que se supone que mataron a Natalia de dos a tres llamadas después de las seis de la mañana gracias por estar ahí nosotros por supuesto vamos a seguir en Rufino y mañana cinco minutos antes de las nueve de la noche nos encontramos chao